Se trata del distrito que ejecutó casi el 100% de sus presupuestos destinados para obras. El distrito de Callarani se encuentra en las alturas de Arequipa y su riqueza está basada en el trabajo minero que desarrolla en la zona La Minera Ares. Por ello está en la mira de la región Cusco. La nueva amenaza para la zona se llama La Pulpera. Ya hubo eso, pero nosotros no sabíamos, no había ningún tipo de comunicación, ni mucho menos informaciones, o al no ser habido en el gobierno regional, porque nosotros no sabíamos, entonces es por eso, por la queja de los comuneros, que ellos han visto a los profesionales cusqueños, los ingenieros topógrafos, sacando de mercado, sin ninguna autorización en nuestro distrito de Callarani. En efecto, la creación de un nuevo distrito en la provincia de Espinar, en Cusco, ha traído la expectativa de incluir dentro de sus límites parte de la jurisdicción del anexo arequipeño. Pedimos, tampoco no somos contra que destetalicen, solamente nosotros queremos que se respete nuestro territorio, que respete el límite de donde pertenecemos a Callarani, a Arequipa, de donde pertenecen de Cusco o no, a Pulpera para allá, para Cusco. Eso creo que, nada más queremos que respeten los límites, nada más eso, nosotros no estamos contra que destetalicen, que no se destetalicen, no, no somos contra. Por eso está poniendo el grito en el cielo, no solo a las autoridades municipales, sino también al gobernador de la zona, entre otros representantes. Nosotros, nuestro motivo de visita con este grupo de humanos, con los dirigentes de las diferentes bases de organizaciones, es sobre el territorio, la demarcación territorial, que pretenden hacerlo sobre los hermanos cusqueños de la región Cusco, los hermanos de Chumibuí, que es Andrón, no hay Pulpera. Según la denuncia presentada por los pobladores, es menester del Consejo de Ministros definir los límites del nuevo distrito cusqueño. Antes de ello, deberá consultar a las jurisdicciones cercanas sobre el perjuicio que el nuevo distrito podría generar. Por lo pronto, el presidente regional de Arequipa tomó conocimiento del problema, que nuevamente no se enfrenta a la región Cusco. Perjudicando varios anexos, ¿le han hecho llegar a usted un conocimiento de fondo? Hay una reunión que vamos a tener con ellos, entiendo que están organizando la reunión, entiendo que para el lunes o martes, debemos tener una reunión de trabajo con ellos, y obviamente vamos a ver de qué manera enfrentamos la situación. Gracias. Gracias.